Sin duda que no. Dos a la barrera, puede ser para México. Seis que buscan merodeando el área. Señoras y señores, le va a pegar Andrés Guardado. Aguado con la pelota que vaya cayendo peligrosamente al primer poste. Andrés Guardado puede ser el gol para México. Tenemos 26 minutos. Momento cumbre natal. Amaga, no salen en línea, defiende todo. Camerún llega a la bola, está el primero. Atención a la... ¡Háblense! ¡Bien! Doctor Dizen en mi pueblo, háblense, por el amor de Dios. Moreno, háblale a Rafita y la metes con la lengua, papi. No puede ser, doctor García le tiene que hablar a Márquez. Imperdonable, increíble. Totalmente responsabilidad de Moreno. Rafa tiene que ir por la pelota. El tipo no sabe qué pasa a su espalda. Se levanta Rafa, penosamente lo agarra cuando viene bajando. Muy bien, arriba el equipo, lo central.